Fue a principios de los 2000 cuando en la Gran Vía se concentraron algunos de los mejores intérpretes masculinos de nuestro teatro musical, que ahora nos parecen nombres consolidados de nuestra escena pero que por entonces apenas tenían 20 años, mucho talento y toda una carrera por delante. Como Miquel Fernández, que apareció en la cartelera a ritmo de Queen, luego derrochó talento y voz como protagonista en Jesucristo Superstar, culpa Roger Pera, aunque Roger es verdad que ya lo habíamos visto en Hermanos de Sangre. Por voces como las de Leo Rivera, que prácticamente empezó con el primer Mamma Mía y ahora a Leo, tras formar una banda de rock infantil, lo tenemos protagonizando 50 sombras el musical. En aquel Mamma Mía recuerdo a un jovencísimo, Joan Vázquez, pedazo de voz que luego estuvo liderando la comuna hippie de Her. Muchos de estos artistas reconocen que fue el gris del 99, el del Lope de Vega, el espectáculo que los encontró. Mira, ahí estaban Pablo Puyol, que ya estaría haciendo postres en la cafetería, Víctor Ullate, Ignacio Vidal, nombres que ya forman parte de la historia de nuestro teatro musical. También estaba Armando Pita, Armando, a quien le llegó la oportunidad de interpretar a Raúl en el primer fantasma de la ópera. En aquella época, pues, nombres como Manuel Bandera o Asiel Echendía, que lo mismo ya hacían un Billy Flynn en Chicago, que un inolvidable MC en cabaret. En nuestras voces incluso se marcaron un póker. Y actualmente a Daniel Dijes lo tenemos de gira en Charlie y la fábrica de chocolate. Desde Mario a Charlie Price ha llovido. Y tanto Dijes como Jerónimo Raúl son ya imprescindibles de nuestro teatro musical. Como Sergio Albert, nuestro Scar de confianza, que yo creo que lo estoy interpretando durante ocho temporadas, ¿no? Y ahora lo tenemos haciendo de fantasma junto a Jerónimo. Y si tener a Jerónimo actualmente en la cartelera haciendo de fantasma de la ópera es un lujo digno del West End, tener a Antonio Banderas es un lujo digno de Broadway. Tanto si es en musicales como Company o a Chorus Line. En Company teníamos también a Ruggie Berruezo, que mira, empezó siendo pirata morisco en Mar y Cielo, y ha acabado de Galán, sacado de Hollywood en Pretty Woman. Junto a Rubén Yuste, que también estaba en Company. O como octogenario roquero en Forever Young. Es que, a ver, Company estaba lleno de voces masculinas imprescindibles de nuestra escena, como Paco Morales, que ahora está en Forever Van Gogh, pero que hace 20 años lo petó muy fuerte con el diluvio que viene. Y en La Gran Vía tuvimos la suerte de ver algo, yo creo que explicaremos a nuestros nietos. La jaula de las locas con Angel Yassar e Iván Lavanda. Los dos juntos e incluso con Lavanda intercambiando papeles. Los papeles de sus vidas. Last but not least, Ángel y Iván entraron juntos por la puerta grande del teatro musical para quedarse y para brindarnos alegría, diversión y purpurina. Ángel no tenemos actualmente haciendo de Billy Flynn en Chicago. Ángel ahora llega enseguida al nuevo Alcalá con The Producers. Ángel, 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 Á